La patrulla compuesta por integrantes de la 3ª División de Montaña triunfó en la competencia en cual serían el Moro de Arica. La victoria les dio la llave para representar a Chile en la competencia internacional Cambrian Patrol 2022 en las cumbres de Reino Unido. Los 8 boinas verdes del ejército realizaron por un mes distintos entrenamientos en unidades militares, preparándose física y mentalmente para la competencia más dura en el mundo. Su preparación final la realizaron en el destacamento de Montaña número 3, Yungay, con un ejercicio nocturno de alta exigencia. El objetivo de este ejercicio es que ellos se enfrenten a una situación más cercana a lo que es la competencia a lo cual van a tener en Inglaterra. La patrulla simuló una marcha en terrenos big y elevados, cargando 35 kilos en equipamiento, avanzando por puntos de control hasta un lugar de extensión. En cada instancia de entrenamiento es una oportunidad para sacar lecciones aprendidas, mejorar procedimientos. Con esto vamos a poder enfrentar la competencia de una mejor manera posible. La patrulla llegó hasta Gali, midiéndose a la par con otros 115 equipos de distintas nacionalidades. Fueron tres días de competencia sin descanso, y los chilenos vuelven a casa con la medalla de bronce, dejando la marca de los montañeses del ejército en las cumbres de Reino Unido. ¡Gracias!